de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ambos coincidieron en la importancia de la vinculación de la Cepal con otros mecanismos de integración latinoamericana como la Alianza del Pacífico y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entre otros. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que México romperá negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si Estados Unidos propone aranceles a productos mexicanos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en enero de este año la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.6 por ciento de la población económicamente activa, inferior a la reportada en el mismo mes de 2016, cuando se ubicó en 4.2 por ciento. En el primer mes del año, las exportaciones de México alcanzaron 27.492 millones de dólares, monto mayor en 11.4 por ciento al registrado en el mismo mes de 2016, así lo dio a conocer el Inegi. En el mundo, el expresidente estadounidense George W. Bush criticó de manera diplomática la ofensiva del mandatario Donald Trump contra los medios de información, así como sus políticas sobre migración. Y en los deportes, el ex técnico uruguayo Carlos Miloc, quien dirigió a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la América, entre otros equipos, murió este domingo a los 85 años. Le recuerdo que este ejército informativo y técnico trabaja para que usted se entere sin adjetivos y nos encontramos, ¿qué le parece, en punto de las 21 horas 9 de la noche en el telediario México al Día Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!